Es arte huevo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 5 mejores junglas del nuevo parche, vale, de los mejores junglas en el meta actual parte 1, vale Pongo parte 1 porque lo más seguro es que traiga una segunda parte con otros 5 mejores junglas que son la hostia, están rotos en el meta actual Pero bueno, en este, en la primera, vale, o sea, en este vídeo me centro más en los 5 que están realmente rotos ahora mismo Hay muchos más rotos evidentemente, pero estos están más rotos que los demás Si escucháis un ruido de fondo es el ventilador, os jodéis, vale, porque es que hace mucho calor y lo tengo que poner sí o sí Sé que molesta un poco, pero bueno, ignorar el ruido Bueno, vamos a empezar con el campeón más roto que os dije en el otro parche, lo más seguro es que se siga estando el primero como más roto, sigue estando los field sticks Es así, es así, es que es estúpido el campeón, es que un ganqueo de field sticks es de los ganqueos más fáciles que hay y de los más rotos que tiene O sea, sí, es de las mejores ultis para un jungla, vale, a la hora de ganquear o entrar en una teamfight, vale, es de las más rotas y de las más útiles Y de las más fáciles, es que es súper fácil, encima como pega un salto salta paredes, así que es como que no lo ves De repente te aparece y dices, chao, encima te mete miedo, cuando se va a acabar el miedo te puede meter el silencio O te mete el silencio y cuando se va a acabar el silencio te mete el miedo y digamos que tiene más ya CC Es durante 4 segundos, mazo de CC, dices, me cago en la puta, déjame en paz y ya ahí te ha matado Cuando ya te deja en paz es cuando te ha matado y dices, vale, ok, gracias Así que sí, está bastante roto y lo bueno es que field sticks, bueno, se puede jugar en más líneas, lo proba support, es muy divertido Aunque no lo recomiendo, pero es divertido Le reproba a mi, tal, no sé qué, pero nada, como en jungla, nada, en jungla está rotísimo Bueno, farmea súper bien, limpia súper bien, se cura un huevo el cabrón, seguro un huevazo Para hacer ese objetivo es súper fácil, tío, te pones ahí a curarte y ya está, tío Y es lo que os he dicho, vale, farmea bastante bien ¿Qué más queréis que os diga este campeón? Os dije que estaría en la S y algo le tienen que hacer Como siempre os digo, cuando un campeón lleva 6 o 7 parches, siendo el top 1 o el top 2 de los mejores junglas Por algo es, tío, si lleva la S más tantísimos parches, no sé, hacerle algún ajuste Que imagino que ya no es porque la gente sepa jugar con él, sino porque está roto en comparación con los demás Digo yo, no sé, pero bueno, déjamelo ahí Vamos a ir con el segundo campeón, que es la primera vez que lo nombro en los 5 mejores junglas Y es Nunu, vale, es la primera vez que lo nombro, sí Muchos diréis, hostia, Nunu, ¿en serio? Sí, porque es un campeón que ha ido escalando bastante bien Siempre estaba más o menos en la S por ahí y tal Pero ha subido hasta la S más Ahora mismo está muy roto además Digamos que por los cambios que le han ido haciendo y tal Está bastante rotillo en la meta actual Gankear con él está muy roto Y se mantiene la S más en jungla Y en mid no lo subestiméis porque pasó como con Nocturne, vale Nocturne, jungla está bien y tal Pero pasó a mid y a mid está bastante roto Con Nunu ahora está pasando lo mismo Se está jugando mucho con Nunu mid Y cuidado porque es que se juega en ranked más que en Nunu jungla Cuidado, cuidado Pero bueno, como Nunu jungla está muy roto, vale, en el meta actual Así que os aconsejo jugarlo, sí Ahora mismo yo creo que es uno de los mejores momentos para darle a Nunu Porque ahora mismo sí que en el meta actual se nota bastante A la hora de rankear es de los mejores junglas con los que rankear La bolita de nieve es súper fácil darla, ¿no? Corres un montón, tiene muchísimo CC, no te deja escapar Luego incluso te puede llegar a inmovilizar Digamos más que te puede echar hacia arriba Te inmoviliza, te ralentiza Tiene una ulti que quita un huevo de daño Ralentiza todo en área Digamos más que el inmovilizado de la E también es en área Si lo usas bien Es un poco complejo Aún así acabo de subir, bueno No sé si ya la he subido o la subiré, ¿vale? Porque ahora que estoy haciendo este vídeo O el vídeo lo tengo hecho Pero no sé si lo voy a subir antes o no Después de este vídeo Pero bueno, tengo una guía de Nunu Que la he actualizado Pues si os interesa es una guía bastante, bastante completa Así que ahí os la dejo Nunu ahora mismo está en el meta actual Está muy roto, está como uno de los campeones más rotos en el meta actual En jungla Así que aprovecharlos Para aquellos amantes de Nunu Es un campeón que tiene mucho sustain Y es de estos campeones A los que es complicadísimo robarle objetivos Porque está el combo de la Q y el smite Que le explico en el vídeo de la guía Que es como la Q mete tantísimo daño verdadero A monstruos, sobre todo épicos Y tal como dragones y varones Por eso por lo que se nota, ¿no? Y varones Heraldo, dragones y varones Son todos tuyos ¿Por qué? Porque antes de smitear el smite Imaginaos que quita 1000 de daño Y la Q quita 900 Pues cuando le queden 1900 al drake Haces Q-Smite Y te lo quedas Y es imposible que te lo roben, tío Es que es imposible Porque en 1900 El jungle enemigo está esperando Que le quede 1000 de vida Para robártelo Y antes de eso Haces Q-Smite Y ya está Es tuyo Y es como ¿Qué cojones? Por eso mismo también está tan roto ahora mismo Así que darle Y ya sabéis que hacer los objetivos Es súper importante Así que Por eso no, no está Cremita ahora Otro campeón Del que quería hablar Evidentemente Ya hablé en el parche anterior Me diréis No es que me repita mucho Sino que la gente Es que yo que sé Si no hace ningún cambio Aunque bueno Este cambio A ver Este jungle en sí Tampoco lo he llevado No lo arrastro desde hace tantos parches ¿Vale? Lo arrastro desde hace dos parches O así Así que Tampoco me puedo quejar Debes bolivear ¿Vale? El boli Sí que es verdad Que bueno ¿Qué coño? Lo llevo Lo dije solo en el parche anterior Creo Si no recuerdo mal Boli Jungle Está bastante roto Tiene mucho CC Tiene mucha velocidad de movimiento Tiene el saltito de la R Y no utiliza torres Para divear es la hostia Para meterte bajo torre O sea Así de reventar al pibe Que eso es divear es la hostia Farma de puta madre Tiene el tema de pasiva El escudito Etc Etc Digamos Luego la curación Que seguro un huevo ¿Qué pasa? Que se ha nerfeado Pero aún así El nerfeo Que le han puesto a la W Por ejemplo Sigue Nada más que tampoco Es que sea un nerfeo Que se note tanto Roto va a seguir restando roto Y OP Va a seguir restando OP Y ahora mismo Os aconsejo que uséis A bolivear jungla Porque se le nota Se nota bastante Digamos Yo creo que se aprovecha Mucho el tema del daño Que tiene ese bolivear Y el tema del cc Es un campeón Que crees que va a morir Y nunca muere Aguanta mucho Y es que no para Es un no parar Es como Te para Te da Te da de hostia Estéis parando Te da de hostia Luego salta Y gustea Es que es el típico campeón Que es por lo que me jode Un poco el lol Es en plan ¿Cómo puede haber un campeón Tan 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 que Que quite tanto? Pues sí Porque es Riot Games Así que pues eso Ahí va a bolivear Es el que os quería comentar Está muy roto en meta actual Aprovecharlo Porque se nota huevo Y luego los otros Dos campeones Son un poco raros Sé que Este creo que No lo he dicho En ningún par Si es Rek'Sai Rek'Sai es uno De los mejores junglas Dentro de lo que viene A ser meta actual Hay gente que seguramente Me pueda llegar a decir Ah es mejor Evelynn Es mejor tal Evidentemente Depende también De con quien juegue Ese jungla está muy roto Pero ahora mismo Parece ser que ha escalado Bastante mejor Rek'Sai Pensad que es un campeón Que además de que limpia bien Y eso El tema de los túneles Está bastante roto Siempre y cuando No sepas usar El tema de la ulti Digamos que como desaparece Vuelve a aparecer Y te mete una opción flipante Pues es complicado Escaparse de Rek'Sai Luego tiene una habilidad Que es casi única Que es la de la detección En plan cuando está Por debajo del suelo Que detecta No sé No sé No sé cómo coño Se llamaba No recuerdo Cómo se llamaba La pasiva Pero detecta Los enemigos Que están cerca Y tiene un radio De la hostia Así que es verdad Que a lo mejor Pierdes algo de visión Pero si estás un poco atento Ves las marcas Y sabes más o menos Dónde está el campeón enemigo Dónde va a ir Dónde se está moviendo Y demás Te hace una tontería Pero eso sobre todo Para hacer counter jungle Es la hostia Si crees que se está haciendo El blue y tal Con eso lo puedes asegurar Así que digamos Que es un campeón perfecto Para hacer counter jungle Es muy bueno A la hora de entrar A gankear Es también muy bueno Porque es muy fácil Gankear con él Pasa lo mismo con Evelyn Como Evelyn es invisible Se mete en línea Te revienta Y ya está Pues Rek'Sai pasa más de lo mismo Crea túneles Encima te empuja hacia arriba Luego tiene el tema de ulti Y tiene mucho daño Lo bueno Lo que me gusta de Rek'Sai Es que además de que limpia muy rápido Tiene mucho daño Digamos que te gankea Y en un momento Te mete ahí 4S O así Y dices Madre tú Una tía más Haga un básico Y te revienta el orto Y dices Joder Así que sí O sea Consejo Rek'Sai Ahora mismo en el meta actual Muchos me estáis diciendo Ahora lo sé Estánis pensando Como no ha dicho otro jungla Y ha dicho Rek'Sai Vamos a darle una oportunidad A Rek'Sai Yo creo que está Bastante roto Está la S por algo Así que Pues Dicho esto Queda el último campeón Por nombrar Vale Lo he estado pensando bastante Y como Echo Ha decaído mucho Evelyn dentro que cabe También ha decaído bastante Se jugaría La han buffado Pero no creo que vaya a estar La S más Tampoco y tal Voy a optar por Lee Sin Vale Es un jungla De la puta hostia Vale Uy coño Le he dado hasta el micro Me he emocionado Es la puta hostia Vale Que pasa Que la gente no sabe usarlo Es como cuando vas con Katarina Mead Katarina Mead Es la puta hostia Pero tienes que tener Muchas manos con ella Si no sabes jugar con ella Olvídate Dissing pasa lo mismo Si no sabes hacer buenos Insec O no sabes tirar buenas Ultis O no sabes Cómo se juega en jungla En sick Cuando hacer counter jungle Cuando no Cuando tal Entonces olvídate de él Pero es un campeón Que es súper fácil Gankear con él Tiene Una manera de acabar Bastante efectiva Puede utilizar wards Para saltar Aliados Minion Incluso Una ulti que empuje Puede dar a varios a la vez Una Q con la que La tiras desde parla Y encima vas hacia Y si das al objetivo Te puedes lanzar hacia él Digamos que Para robar objetivos Es de los mejores campeones Junto con Zac Quizás Aunque Zac También como ha decaído un poco Por eso he puesto al Lissing Vale Son junglas que están rotos Pero han ido decayendo un poco Así que bueno Lissing Lo he puesto más que nada Para aquellos que sea Que quieran Que le guste jugar al Lissing Y se quieren hacer main Lissing OTP Lissing Si no eres main OTP Lissing No juegues con Lissing Yo os lo aconsejo Juega normales Practica un huevo A lo puto amo Hazte el puto pro con Lissing Luego te vas a flex Practicas ahí Que la gente juega más en serio Y luego pasas a Ranked solo duos Si es que quieres Eso sí Sé que se te da bien Lissing Si no se te da bien Lissing Olvídate Pero si se te da bien Es un jungla acojonante Es de los mejores que hay Vale En el juego Pero es lo que os he dicho Vale Pasa con Yasuo Pasa con Katarina Son campeones Que o tienes unas putas manos De la hostia O no le sacas el partido Pues ahí está Lissing Vale Por eso mismo Lo he querido meter en este top Este top he cambiado un poco Quitando a Field Sticks Y a Ball y tal Que bueno Los llevo arrastrando un poco Bueno He dicho algún que otro nuevo Vale Que la gente seguramente No se esperaba Así que nada Dicho esto ¿Os aconsejo jugar con estos 5 junglas? Sí ¿Haré una segunda parte? Evidentemente que sí Y más en jungla Que ahora mismo Hay tantos campeones Que están rotos Así que nada chicos Ha sido todo un placer Espero que os haya rentado La guía Y pues nada más Ya sabéis Si desaparece el tema Debo al like Que coño Los comentarios Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis vosotros Sobre esta guía? ¿Vale? Que digamos que eso De haber puesto 3 campeones nuevos Seguro que a mucha gente Le choca Es como ¿Qué cojones tío? ¿Por qué no has puesto A este campeón? Y ahí sí a este Bueno En parte Ya no solo Es Es también opinión personal ¿Vale? Las demás tier También Metí a mi opinión personal Pero no tan Basta ¿No? Esta vez sí que lo he tenido Que hacer Pero también Porque estoy un poco Hasta los huevos De que salgan siempre Los mismos campeones Y porque He aprovechado Que los Top Los jungles más top Que habían Han ido decayendo un poco Por eso mismo He aprovechado Para meter a estos tal Y dar un poco De innovación Aquí A este tipo de vídeos Así que nada Hasta la primera parte A ver una segunda Os agradece el apoyo Y pues nada más Un placer Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente